¡Hola a todos! Tengo otro video, ya son... ¿Cuándo fue que puse el otro? Ya son dos en la semana. I'm on a roll, on a roll, oh no, pero nada, vamos a ver si esta, como que si esta calidad le gusta mejor, como que dígamelo, porque me la estoy sufriendo y tengo un calor aquí, estoy sufriendo con mi cámara, pero vamos a ver si esto funciona mejor. Me tienen que decir si tengo lipstick en los dientes porque yo soy especial con esas cosas, pero nada, el video de hoy lleva tiempo que no quiero que hacer, pero tiempo y hoy es el día perfecto porque mañana me van a sacar los cordales, hoy tengo que comer toda la comida que pueda, toda la comida posible en el mundo porque mañana no voy a poder comer nada y durante toda la semana no voy a poder comer nada, así que voy a tener que comer ahora, no sé si como que estoy muy atrás, no sé, no sé, no sé, el punto es que vamos a empezar, no es mucho, no es mucho porque es que había más, pero lentamente mi familia se la fue comiendo y yo como que no se la pueden comer porque tienen que probarlo, pero poco a poco todo el mundo se lo comió y nada, me quedan como cuatro cosas y dos están abiertas, pero yo fielmente no las probé porque yo quiero hacer este video, así que nada, el video de hoy, verdad no he dicho nada sobre el video, el video de hoy es sobre, ¿qué es eso? Ah, probando comida de Marshalls, ¿sabes esa cosa? ¿sabes que Marshalls y DJ Maxx y todas esas cosas como que venden diferentes como que snacks y todas esas cosas? Pues quiero hacer una serie nueva aquí que es probando comida de Marshalls y de DJ Maxx para ver si saben buenas, así que vamos a empezar Vamos a empezar con estas papitas que ya están abiertas, pero no las he probado, lo prometo, yo creo que he probado una de estas cosas, pero como que ahora voy a hacer como si no lo hubiera probado, pero estas papitas son de risotto, son como que, no sé, son como papitas, pero saludables y costaban $2.79, ah, esto fue en DJ Maxx, $2.79 y son de risotto con tomato basil, no sé si se ve, se ve, se ve, no sé si se ve son tomato basil, entonces nada, ya están abiertas, no sé si están bien huelen a ketchup son así no sé si las ven de nuevo, son media parecen como que arrocitos no las van a ver, están como que muy blancos pero son así y son chiquitas, parecen arroz huelen a ketchup te puedo decir a lo que sabe, sabe a literalmente arroz con ketchup eso es todo así que di que, di que risotto y di que basil, no, 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 sabe a arroz con ketchup no saben mal no saben arroz con ketchup, literalmente no te estoy mintiendo, si te gusta perdón por comer probar con la boca, llena pero si te gusta comer arroz con ketchup, cómprate esto porque es lo mismo que sabe eso sabe a eso no voy a mentir lo próximo es esto, que esto yo creo que fue lo que yo comí son como que caramelos fudge de caramelo, costaron $6 yo creo que todo esto es de DJ Maxx así que se llama probando comida de DJ Maxx pero son envueltos como que cada uno individualmente nada, a mi me encanta el caramelo como que lo que es el caramelo el dulce de leche el butterscotch me encanta prefiero prefiero esto antes que como que chocolate pelado porque a mi me gusta el chocolate con más cosas pero vamos a probarlo es así parece, parece como un dulce de leche pero es caramelo es un dulce de leche es un dulce de leche pero más sos no es bueno pero es empalagoso si te gusta el dulce de leche si te gustan esas cosas como a mi pues probate esto cómprate uno no sé no sé de qué marca es Kat Cave and Dish and Harvey no sé si lo pueden ver no sé pero o sea no es como que la gran cosa después este video va a ser bien corto estoy bien proud de mi misma son estas cositas que les enseñé al principio de peach ¿cómo se dice? de peach 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 no sé cómo se dice peach en español pero es peach ok vamos a quedarnos con peach porque no sé cómo se dice en español y costa no es como que son así nada más y ya pegaditas como lo pueden ver que bien mis luces están también son las mejores luces del mundo y esto costó 4 dólares a mí no me gustan mucho los dulces de fruta ay ups no me gustan los dulces de fruta porque son como que medio saben de embuste saben ah rompí entonces son como que pero me gustan los gummy bears los vamos a sacar uno están todos pegados es así son unas sortijitas pero son unas sortijitas y son así y sabe eso mismo sabe peach pero es que no me gusta el sabor a peach es que esa es la cosa el sabor a fruta de embuste que la comida con sabor a fruta de embuste no me agrada sabe a medicina so si te gusta la medicina pues comete eso y por último es shortbread es como una galletita escocesa o inglandesa don't quote me on that pero es una galletita creo que tiene como que es mantequilla como que lo más que sobresalta es la mantequilla de esta galletita y no sé por dónde abrirla para que la vean para que la vean mejor y pues costó 3 dólares vamos a romper una esquina porque no sé cómo abrirla anda es como que son dos galletotas y se supone que no estén rotas pero ya están rotas ya están partidas se supone que no se supone como que tuvimos las faltas pero ay no sé cómo abrirlo ay 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 se van a salir ok vamos a sacar esta de aquí arriba huele a ay es que hay una galleta la galleta de mantequilla huele a eso mismo como que quiere saber buena pero no sabe buena el aftertaste sabe bueno cuando te las comes por primera vez sabe a huevo sabe como que galletas que tienen mucho huevo saben a huevo una más no voy a terminar de comerme el caramelo porque eso es malo 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 sabe como que las galletas esas que vienen en los potesitos que siempre están para navidad son como que muchas galletas y saben bien buenas son como que de mantequilla galletas de mantequilla son como que en una en una en una lata quiere saber a eso tiene ganas de ser eso pero no es eso como que quiere serlo pero no llega eh solo lo único que me gustó fueron las dos cosas que tiene para atrás como que lo que dije que si te gustaba el arroz de el arroz con ketchup pues sabía bueno o sea como que sabe pasable uno que me gustó fue el caramelo todo lo demás es que no así que vamos a ver si mi familia se termina de comer esto o esto porque no me gustó pero nada ese fue el video de hoy espero que les haya gustado ahora voy como que a beberme peptobismol o algo porque esa mezcla aquí no la hace pero nada espero que les haya gustado mi video espero que se hayan reído de mis caras de cuando probé las cosas y nada espero verlos en la próxima semana o cuando me vayan a sacar los cordales que es mañana si yo empiezo a decir estupideces ¿verdad? por la anestesia yo le dije a mi mami que me grabara y si digo estupideces y si me graba pues lo pongo aquí en mi canal para que todos ustedes se fiendan de mi estupideces porque si yo soy ridícula sin anestesia imagínate con anestesia un caso pero nada espero que les haya gustado este videito cortito estoy tratando de hacerlos más cortos porque es que ya lo vamos y nada gracias a todos por ver mi video espero que como que si les gustó esta serie pues denle like el video para seguir con la serie para seguir comprando cosas así raras de Marshalls y de TJ Max y probarlas porque me gusta comer y a quien no le gusta comer y a quien no le gusta verme comer gracias a todos por ver mi video y espero verlos pronto bye bye